Bueno, estamos en el almuerzo final del último encuentro, estoy filmando todo, cada una puede decir lo que quiera, estamos filmando. Qué caras, qué caras, que vean, miren, mirenlas, mirenlas. Elía, ¿está todo bien? Isidro, es nuestro auxiliar de servicio. El próximo, no, el próximo les voy a hacer un pollo al champán, al disco, que está pendiente, o sea que todo el mundo va a tener que ir a Neuquén a comer a mi casa. Ah, les gusta, ¿eh? ¿Están buenas? La tarta, digo, la empanada, ¿está buena? Bueno, bueno, me alegro. Bueno, vamos a comer en paz, cerramos el ciclo de Zapala y todos nos merecemos un aplauso por todo lo que hemos hecho. Bueno, quiero un cachito de tarta. Miguel, no me disipes, por favor, con tu discurso. ¿Qué querés? Eh, ¿qué querés? Eh, ¿qué querés? Bueno, y... Ah, un poquito de cerveza para brindar, me gustaría. ¿De Brahma hay? ¿Cachito? ¿Esta? ¿De quién es? ¿Uy ya un pasito con Brahma? ¿Puede ser así que brindamos todo? ¿Un pasito nos sobró? Ahí está. Así levantamos todos y brindamos. Ser los pioneros. Ser las pioneras y los pioneros. ¿Sí? ¿Nosotras? Vamos, vamos, vengan a la mitad. Vamos. Bueno, saludte para todos. Gracias por todo. Gracias a vos. Que sea un buen año. Seguramente va a ser un buen año. Porque siempre lo que viene es mejor. ¿Eh? Salud. Salud. Ustedes se merecen lo mejor. Salud. Salud, te canita. Salud. Salud. Salud, mi amor. Salud. 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 Las tonitas. Ustedes son las tonitas, ¿cierto? Salud. 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 Salud, hermano. Gracias por todo. De corazón. Salud. 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 Mi señorita, que marido. Salud. ¿De dónde estás? ¿Andamos ahora? ¿Cómo te sacas la ronda? ¿Cómo te sacas la ronda? ¿Mirá? 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 ¿Hacen ronditas y todo? Sí. Andá a brindar vos con las chicas que yo... Yo brindé por acá. A ver. Vaya, vaya a hacer la ronda de brindis. Están muy calladas, ¿eh? ¿No se habla con la boca llena? Lo primero que se me ocurre para la afirmación es decir, aguante el acuífero Zapala. Aguante el acuífero Zapala. No lo van a tocar. No lo van a tocar. Por acá no van a pasar. Eso. Lo estamos cuidando, por eso no hay agua. Exactamente. Y fueron... Fueron las maestras las que iniciaron el movimiento... ¿Eh? Aguante la maestra. Carlita, ¿a quién querés invitar? ¿A quién querés invitar por el tema del agua? ¿Para cuándo es? No, la de Patricia Pell. Bien, bien. Ok. Por acá. Espera que voy a poner... Gracias.